Hola amigos folclóricos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Mónica y para mí es un gusto tenerte nuevamente en este canal. El día de hoy vamos a aprender pasos básicos para bailar el jarabe tapatío. Entonces, vamos a comenzar. Bien, primero nos vamos a colocar en una posición inicial. Vamos a iniciar con tres pasos. Uno, dos, tres. Y el pie detrás va a realizar una punta o un picado. Lo mismo hacia atrás. Uno, dos, tres, picado. Tres, picado. Uno, dos, tres, picado. Uno, dos, tres, claro. Ahora vamos a hacer un despunteado que se conforma de tres tiempos. Iniciando con el pie derecho. Eso, muy bien. Este ejercicio lo vamos a hacer en diagonal. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Lo vamos a acompañar con un faldeo alternado. Y vamos a iniciar con el brazo izquierdo adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora vamos a hacer unas tijeras. Un, dos, dos, cuatro. Coloco mi pie en un borde y giro. Lo mismo. Un, dos, tres, coloco, giro. Muy bien. Ahora vamos a hacer un paso borracho que se compone de tres tiempos. Iniciando con el pie derecho lateral, izquierdo cruza. Bien, ahora vamos a hacer un giro a la derecha 1, 2, 3 Y vamos a hacer carretilla Lo mismo, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Muy bien, último paso Voy a hacer un cruzado, talón, punta y arriba 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y nuevamente hago los pasos hacia adelante 3, picado Cruzado Picado atrás Cruzado, giro Y terminé Muy bien, estos son algunos pasos básicos Para bailar el jarabe tapatío Si te ha gustado, espera la segunda parte de los pasos Y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Te espero